Buenas noches, os enseño una página como esta, no sé si esta o la otra, Teachable Machine, si os enseño esta me da igual, la voy a enseñar otra vez, mejor. Porque hay una parte que no me gustó, yo a los de primeros de la ciberata le estoy poniendo esto para que conozcan los parámetros, a vosotros no. De todas formas, si alguien quiere saber más, puede ver los vídeos quizá no sé y se va a enterar. ¿Vale? Learning ML básico. Reconocer texto. Learning ML en la página. Añadir nueva clase de texto. Yo busco una hoja de cálculo que os voy a poner por ahí, con palabras positivas y palabras negativas. ¿Vale? Pero, claro, no voy a poner insultos como, bueno, ya sabéis qué tipo de insultos, porque yo sé que ustedes sabéis mucho de eso. He buscado palabras que sean faltonas, pero que se puedan decir. Andurriasmo, la primera vez que la escucho. Y luego palabras que sean positivas, abordables, accesibles, acogedoras, afables, afectivos. Las he cogido de por ahí, podría poner más, urbano, guapo. Carlos ya, y yo, que está aquí a un metro mía. Guapo, pues la podría poner, ¿qué más? Palabras agradables, no pensada en mí, no pensada en mí. Apetecible. Apetecible, venga. Eres una persona apetecible. Amable. Amable, seguro que está, pero la ponemos otra vez. Apetecible. ¿Eh? Preciosa, no, pero... Gracias. Hoy mis alumnos me han dicho todo esto, y va a ser verdad. Venga. Alegre. Alegre, bien. Venga, cosas positivas. Feliz. Feliz, bien. ¿Cómo? Me va a agachar. ¿Otro? Cosas agradables que le diré a una persona. Amigable. Bien, venga. Positivo. Bien. Simpático. Simpático, bien. ¿Cómo? Gracias. Te llevas dos, ¿eh? Honesto, bien. Empático, bien. A ver, ¿empático es positivo o no? Sí. No, tú puedes saber perfectamente lo que siente la otra persona y por eso mismo hacerle daño. Cuidado. Bombón, venga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Venga, algo bonito. Hombre, depende de quién lo diga. Si es, gol un po. Bien. Tiene que ser una palabra, un adjetivo. No vale... Ángel. Pues tesoro no es muy adjetivo. ¿Cómo? Tesoro no es muy adjetivo. Es muy adjetivo. Es muy adjetivo. Tienes razón. Ángel. Ángel. Satanás era un ángel, ¿vale? Que bajó del cielo, cayó del cielo. Bueno, tengo estas palabras. No tengo por qué escuchar a nadie hablando. Además, molesta mucho tener a alguien aquí en el oído. Dos clases de texto, ¿vale? Bueno. Podría poner positivo y negativo, pero yo voy a poner bueno y malo. Cosas buenas que te dicen y cosas malas que te dicen. Cosas buenas. Pues, ¿cuál es el rollo? Que tengo que ir escribiendo palabra por palabra. Lo que hay. Ajá. No. Entonces, me voy a poner 10, ¿vale? Ahí está. Me la... ¿Eh? Venga, guapo. Bello. Bello, ¿os acordáis o no? Sí. Amigable. 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 Precioso. Vamos a ver. Amigable. Amable. Angelical. ¿Por qué la mayoría de las palabras empiezan con A? Angelical. Porque A es la palabra del amor. Julio, lo ha escuchado la primera, ¿eh? Me está redando. Otra. No. No, no, no. Feliz. Feliz. Perfecto. Positivo, simpático, honesto. Honesto. Perfecto. Honesto. ¿Qué más? Perfecto. ¿Agradable está ya? Perfecto. Precioso. Perfecto. Hoy voy a escribir mi post de Instagram más de Muracio Ozo. ¿Cómo ha dicho? Precioso. Seductor. 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 Seductor no es bueno por... Sí, sí. En español, por favor. Atractivo. No. Sensual. Sensual, sensual, sí. Sensual. Malo. Malo, perdonad. Palabra del español que se pueden usar. Podéis buscar cada una. Perdona, perdona. Es que no quiero que habléis porque estoy orando un vídeo. Lo dije ya el otro día. Que no. Si os pregunto, vale. No os estoy preguntando. Cuando termine, empezáis a... Mira, palabra bonita. Eres un carajote. Eres un... Si levantas la mano yo te digo, habla y habla. Es que ya ahí la palabra tonto ofende. Yo quiero palabras... ¿Cómo? Eso te lo he inventado todo el mundo. ¿Os podéis callar? Os podéis callar. Es que no quiero que hable. No, ya no me digáis más palabras. Voy a poner las calles aquí. Es que te he dicho que te calles. Yo digo que estas son palabras del español. ¿Vale? No están dirigidas a nadie. Simplemente las estoy usando. Pues ya tiene dos problemas. Ofenderte y desofenderte. A ver. Buscarla, buscarla. Venga, al próximo que hable le pongo un parte. Y luego que me venga a llorar a la puerta. ¿Vale? ¿Por qué se lo he puesto? Voy a callarse un poquito. Esto va a funcionar regular por lo que va a funcionar regular. Porque son pocas palabras. ¿Vale? Si yo meto 200 palabras va a empezar a ir muy bien. Eres un papa frita. Esto en mi época era un drama. Que te dieran eso. Pazguato. Eso soy yo. Pazguato. Y cada palabra tiene un significado. Pelele. Pelele. Voy a aprender a reconocer los textos. Voy a tardar muy poco. Porque es muy poca información. ¿Vale? Ya he aprendido. Y ahora voy a usar. Por supuesto, si yo uso una palabra que está dentro, me la va a reconocer al 100%. Bueno, no al 100%. Fíjate tú. Falla. Bueno, no falla, pero... A lo mejor puede ser que estás espaldado. Ahora voy a usar una palabra que no haya usado. Venga, una palabra agradable que no haya metido aquí. Guapo, ¿no? Simpático. Simpático. A ver qué bien funciona, qué mal funciona. No puede saber, ¿vale? Porque son pocas palabras. Entonces te pone un 50%. Una palabra mala que venga aquí. Chupacán. Desaradado y la bombilla. Piojoso. Chupacán. No, pero eso es un bicho de los extraterrestrienses. No puede saber, ¿vale? Como que es bueno. Es que no puede saber. Vale. Son pocas palabras. Habría que meter 200 y entonces podría empezar. ¿Vale? Yo hice uno ayer mejor con una lista de frases que te decía un chantajista emocional. Metí todas estas palabras. Lo hice allí en otro vídeo. Luego dice cosas agradables. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes bien? Este vídeo lo podéis ver porque me parece interesante. Me parece a mí. Y ahí sí funcionaba mucho mejor porque es más texto. Pueden encontrar patrones. Pero para que encuentre patrones tenéis que hacer mucha información. De todas maneras, este me lo hacéis. Voy a explicar los dos y luego hacéis los dos. ¿Vale? Para guardarlo. Le ponéis aquí. Y luego os digo. Si tenéis que elegir decirle algo a alguien. Yo entiendo que con tus amigos le dices. Tú eres un cap. Lo que sea. Pero si te encuentras a alguien y no sabes cómo es o no. Le puedes decir algo agradable. Cualquier cosa. Buenos días. Me parece muy simpático. No porque sea bueno para la otra persona. Sino porque es bueno para vosotros. ¿Por qué? Porque le vais a caer bien a los demás. Y si le caes bien a alguien. Es más probable que haga lo que tú quieres. ¿Es egoísta? Sí. ¿Estás feo? Sí. Pero es mejor. Sea amable. Sea agradable. Que sea desagradable. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo ya no lo hago. Yo lo hago porque mis padres me dijeron. Tienes que decir esto cuando llegue. Pero tiene una explicación. Que si tú eres agradable. La gente va a ser agradable contigo. Y tienes que ser tú el que sea agradable con los demás primero. Porque te los ganas. ¿Vale? Ejemplo. Mirá a Antonio Bandera hablando con la gente.